Y durante el juicio que se adelantó por el carrusel de la contratación en el complejo judicial de Paloquemao, los hermanos Moreno Rojas se interrogaron entre sí sobre la apropiación de dineros del distrito. Esta es la historia. Iván Moreno Rojas llegó al juzgado 14 de Paloquemao y negó haber recibido dinero por parte del exsecretario de Salud Héctor Zambrano por el contrato de las ambulancias. Este señor Héctor Zambrano, para el mes de abril de ese año 2010, ¿le entregó usted 90 millones de pesos? Nunca, o sea, jamás. Es más, yo quiero reiterarle mi respuesta anterior. O sea, yo la última vez que vi al señor Zambrano fue en la posición del alcalde Samuel Moreno. Tras negar que tuviera amistad con varios implicados en el llamado carrusel de la contratación de Bogotá, como Hipólito Moreno, Andrés Camacho Casado e Inocencio Meléndez, entre otros, fue interrogado por su hermano Samuel. ¿Usted recibió dinero del señor Emilio Tapia para su campaña al Senado de la República? No. ¿Usted recibió dinero del señor Emilio Tapia para mi campaña a la alcaldía de Bogotá? No. El juicio oral para los alegatos de conclusión quedó aplazado para el próximo 7 de marzo.